Héctor Ibarra Horta, secretario de Obras Públicas del Estado de Nayarit, dio a conocer que en lo que va del periodo de gobierno de Ney González se ha invertido alrededor de 10 mil millones de pesos en obras y acciones que han venido a beneficiar a casi un millón de nayaritas. Entre las obras que podemos destacar, dijo el entrevistado, están los más de 400 kilómetros de carreteras. Una meta que se trazó, que fue pavimentar 400 nuevos kilómetros de carreteras y bueno, este fue cumplido en el cuarto año de gobierno de Ney González, en el quinto informe, en su quinto año se incrementó en un 15% y a la fecha tenemos ya más de 460 kilómetros de nuevas carreteras pavimentadas. Esto derivado no únicamente de darle el seguimiento a lo que sería el Plan Estatal de Desarrollo, sino también al nuevo modelo de gestión de Ney González, el poder contribuir y apoyar con la propia federación, con los municipios y obras a destacar que sería Tepic San Blas, Ruiz Zacatecas, Tepic de Aguascalientes, Ramales en todos y cada uno de los municipios, Palmar de Coautla, pudiéramos hablar de Zapotán. Son muchísimas las obras que se han ejecutado en este rubro, algunos otros de ellos pudiera ser Ciudad de la Salud, la propia Ciudad de las Artes, los Nodos Viales, creo que ha sido hasta la fecha una administración de trabajo y esfuerzo y que bueno, continuamos trabajando y seguiremos cambiando a Nayarit. Sobre este mismo tema, el de la voz enfatizó que las obras que fueron iniciadas por la administración de Ney González serán inauguradas por el mismo titular del Poder Ejecutivo. Todas las obras que se tienen, el compromiso y que se han anunciado, en caso de los estadios, se habrán de entregar antes de que concluya la presente administración. Algunas otras, como en el caso que comentábamos de la Tepic San Blas, esta en este momento está siendo ejecutada a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se deja la garantía de que en los años posteriores se habrá de continuar dándole una asignación presupuestal hasta la culminación de la misma. Sobre los recursos que se invirtieron en lo que va del sexenio, el entrevistado declaró Al final de la presente administración serán más de 10 mil millones de pesos, que esto significará un 150 adicional al sexenio inmediato anterior. ¿Cuántos Nayaritos beneficiados? Bueno, creo que directa e indirectamente todos los que vivimos en Nayarit hemos sido beneficiados con alguna obra desde la pequeña escuela, que digo pequeña por hacer en cuanto a monto, pero de relevancia para las propias comunidades, hasta los grandes ejes carreteros, que no únicamente estarán beneficiando a los Nayaritas, sino también a todo lo que sería la región centro-occidente del país. ¿Cumplió el gobernador a los Nayaritos? Creo que con obra pública estamos cumpliendo, no somos nosotros quienes sabremos de darnos la calificación. La indicación de Ney González fue muy clara al inicio de este año, el día 6 de enero. Queremos nuestro mejor esfuerzo, estamos redoblando todas nuestras capacidades para poder cerrar con un buen trabajo y sobre todo con todo nuestro empeño en lo que estamos haciendo.